Ahora quiero cantar una canción de Franco Battiato, La Estación de los Amores. Antes la he cantado en italiano, ahora quiero cantarla en castellano o en español si preferís. Bueno, eso mismo. Si, español, castellano, si se puede decir de un modo u otro. Vale. Si, bueno, ahora busco la misma base que he usado hoy para cantar la versión en italiano. Ahora busco la versión en español. Bueno, ahora busco la base para hacer la versión en español. Para cantar en español, la base es la misma. Abrir con PowerDVD16. La Estación de los Amores viene y va. Y los deseos no envejecen a pesar de la edad. Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, que no volverá, no regresará más. La Estación de los Amores viene y va. Y llegarás sin avisar. Ya verás, te sorprenderá. Tuvimos tantas ocasiones, perdiendolas. No las llores hoy, no las llores más. Eh, más. Le queda un nuevo entusiasmo por latir al corazón. Y otra posibilidad de conocerse. Los horizontes perdidos no regresan jamás. La Estación de los Amores volverá con el temor y las apuestas. Y esta vez, cuánto durará. Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, que no volverá, no regresará más. Más. Tuvimos tantas ocasiones, perdiendolas. No las llores más, no las llores hoy. Más. Le queda un nuevo entusiasmo por latir al corazón. Y otra posibilidad de conocerse. Los horizontes perdidos no regresan jamás. La Estación de los Amores viene y va. Y los deseos no envejecen, a pesar de la edad. Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, que no volverá, no regresará más. 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 T He hecho algunos errores, pero me parece que esta versión ha salido más que la versión en italiano que he hecho antes. ¿Qué puedo decir? Habría que decir mucho sobre Franco Battiato. Hay un artículo de Wikipedia sobre él y también el sitio oficial de Franco Battiato dice mucho. Me gustaría cantar otras canciones suyas. Pienso hacerlo otro día. ¿Habéis oído El Cuidado? Esta canción en italiano se llama La Cura. Existe una versión cantada por Valentina Giovannini. A mí me gusta mucho. Bueno, ¿qué puedo decir? Franco Battiato nació en Ionia, en la actualidad Riposto, en la provincia de Catania, el 23 de marzo de 1945. Tiene 72 años. Vale. Ahora, no quiero decir más. Entonces, yo podría hacer un video largo sobre Franco Battiato, podría contar su historia, por lo que sé, pero no es mi intención. Ahora, quiero cerrar. Gracias por la atención. Gracias. Gracias.